En este video tutorial aprenderemos a cerrar un libro de trabajo de dos formas. Hay dos formas de cerrar un libro de trabajo. Veamos la primera. Hacemos clic en el menú archivo y luego hacemos clic en cerrar. Si hemos hecho algún cambio en el libro de trabajo, aparecerá un diálogo como este. Si deseamos guardar los cambios, hacemos clic en sí. Si no deseamos guardar los cambios, hacemos clic en no. Si no queremos cerrar el libro de trabajo, hacemos clic en cancelar. En este caso, clic en sí para guardar los cambios. Ahora veamos otra forma de cerrar un libro de trabajo. Hacemos clic en el botón de cerrar de nuestro libro de trabajo. Hemos visto dos maneras de cerrar un libro de trabajo. C cara ya lo del abrazo. Hacemos clic en el botón de cerrar y준os. V librarian Bación Bokiknt,